Hola, yo soy Silvina. Hola, yo soy Loli. Y hoy vamos a hacer cupcakes y los vamos a decorar. ¿Qué tenemos que hacer para los cupcakes? Poner primero tres golos. ¿Qué hay que hacer ahora entonces? Poner azúcar. ¿Sin batir? Sí. ¿Listo? Si querés adentro. ¿Querés? No. A ver, lo que más me gusta hacer es maquillaje, cocina y jugar al... ¿Y estar con mamá? ¿No? No. Gimnasia artística, hockey, tenis. ¿Cómo es el que...? ¿Vole? Ok, sí. ¿Con el dedo? ¿Está buena? Mmm. Bueno, con las cucharas vamos a llenar los pirotines. Más o menos así. No sé, veamos. Con yo, yo con papá. Entre nosotras. Entre nosotras. Yo. Yo. No, yo. 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 Bueno, nosotras. Claro, yo. Y compartimos algo. Ahora que están todos los pirotines llenos, vamos a ponerlos en el horno. Perfecto. Y ahora a esperar. Que sí, que no. Un, dos, tres, cuatro. Y vuelta. Cuidado que está caliente Loli, ¿eh? ¿Los ponemos a decorar ahora? Sí. ¿Qué le ponemos primero? Uno y uno. ¿Le puedo poner un toque de uselecha acá arriba? Sí, pero poco. Están lloviendo estrellas Arriba de mi mágina. Estos son nuestros cupcakes terminados. Bueno, nos salieron buenísimos, ¿no? Sí. ¿Terminamos? Sí. ¿Nos vamos? Sí. ¡Chau!